En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Con el carácter, si vas a aprender, a siempre comprar café Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan Que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un celotipo seis y medio Con el sol cayendo y miles de estrellas Que no tú sabes que vimos, te acuerdas A la mañana me pone bien Yo quisiera saber si te iba a la brecha, a siempre comprar café En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Yo quisiera saber si a la mañana va por un cielo de enero Oiga, habla tan rápido, mi querido Carlos Díaz Aún no logro entender la canción o cantarla Pero bueno, estamos sábado 24 de mayo De mayo, de junio Es que ya, tú me lo pegas todo Ah ya, ahora yo soy el culpable de que llegan a la fe Pero la alegría y la sonrisa no nos la quitan a nadie Señoras y señores, bienvenidos a Café TV Iniciamos con lo mejor energía del mundo Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros En nuestras redes sociales Más adelante las pondremos en pantalla Vamos a leer sus mensajitos Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares Hoy tenemos el resumen de lo mejor de la semana Así es mi querida Siri, muy buenos días Michelin, ¿cómo amanece? ¿Todo bien? Excelente, excelente Muy bien, al igual que ustedes señores Otro sábado para compartir lo mejor de Café TV Tenemos invitados de lujo Tenemos gastronomía, tenemos danza Tenemos los mejores reportajes de la semana Como ya lo dijo la Siri Y mucha información este sábado para compartir junto a ustedes Así que póngase pilas Abre sus ojitos Ya prepara el desayuno Que comienza Café TV Un abrazo inmenso a todos nuestros queridos hermanos ecuatorianos Que nos sintonizan ya a través de Facebook Live Y también Ecuador TV Internacional Comenzamos, don Michel Así es, así es Muy buenos días con todos ahí en casa Y gracias por levantarse tempranito este sábado Para conectarse y llenarnos de energía cada mañana Les decimos que hoy tenemos un programón Porque es el resumen de lo mejor de toda la semana Además ya lo dijeron mis compañeros Para todos los hermanos ecuatorianos Que nos ven a través del paquete latino de DirecTV O por la señal internacional de Ecuador TV Queremos escucharlos Así que llámenos a decir buenos días Y también mandar saludos a sus seres queridos O si no, o si no También las llamadas nos sirven Para que usted se pueda ganar una orden de consumo Gracias a la parrilla argentina Lobo Feroz Más adelante estaremos dándoles pues El reportaje que hicimos durante la semana Vamos a hacerle alguna pregunta por ahí Una que otra Para que se pueda ganar un orden de consumo para dos personas Qué deliciosa que es esta parrilla Para este fin de semana Argentina, ¿no? Argentina Lobo Feroz Argentina hecha por colombianos Ah, bueno, bueno Bueno, Argentina famosísima por sus carnes, ¿no? Sí, 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 famosísima Oye, yo siempre digo los sábados es especial Al menos para mí, no sé para ustedes La fe te ve siempre los sábados es distinto Siempre hay buena energía Como tú, ¿no? Ya siente que es fin de semana Y así que tenga que trabajar Pues se levanta con la mejor energía Exacto Felices, con una sonrisa A darles lo mejor para ustedes Exacto Yo ya venía llegando Y me encuentro con un compañero Que no me acuerdo el nombre Y aunque me acordara no lo voy a decir Porque me dice Oye, Silvita Y usted viene toda sonriendo Y nosotros ahí con sueño Y es sábado Yo, compañero Es preferible levantarse a trabajar Que a buscar trabajo ¿O no? Ojo, y los sábados nos levantamos Más temprano que de lunes a viernes Porque arranca media hora Antes su revista familiar Silvio ¿Algunito de estos es? A ver, a ver Uno que tiene una cámara al hombro tal vez, ¿no? No, no, no está aquí No está aquí, está por allá Uno que le dicen Oye, cámara al hombro ¿Cómo así? Estoy sorprendido Pónchame, pónchame Muy bien Esa es la actitud Esa es la actitud ¡Ese es el toqui! Yo amo las cámaras al hombro Oye, también gracias a todos Todos cámaras al hombro entonces La pluma, el jeep al hombro también No, pues ahí ya pide mucho usted, compañero Yo quiero mandar un saludo Feliz cumpleaños Por favor, si me pongan la canción Ayer cumplió años un hermano Mi hermano mayor ¡Bienvenido, Caicedo! ¡Bien! ¡Ah! ¿Y hoy quién cumple? Juan Caicedo ¡Ay, cabrón! Mi hermano niño Le mando un besote Que Dios te regale vida Te dedicamos esta canción A ti y a todos los cumpleaños El día de hoy Es que el simple no sintoniza Nada como la familia Cuéntame Llámenos, las líneas ya aparecen en pantalla Llámenos si es que tiene algún familiar Algún amigo, alguien que cumple años Para que le mande un saludito Señores, aquí estamos Y arrancamos el mejor programa de los sábados Y de toda la semana También Café de TV Arrancamos con turismo No, no podemos arrancar, compañero Porque nuestra compañera aquí María Cristina Martínez Dice que su esposo también está cumpliendo años ¿Ayer fue? ¿Ayer fue? ¿A ti? Sí, ayer ¿Le quiere decir un mensajito? Bendiga A ver, a ver, a ver Le voy a prestar mi micrófono Un micrófono, por favor Nada, decirle feliz cumpleaños de ayer Que cumplió y no se le dijo nada Ahora que tenga un lindo día ayer Hoy le festejamos como debe ser Feliz cumpleaños Hoy le ha sido fiestota Entonces Juan Río Frío La hija de nuestro compañero Y el esposo de Cristina Martínez María José Un besote para ti Que cumplas muchísimos años más Ahí están los cumpleañeros El mes de los cumpleañeros Me encanta, me encanta la amiga Te digas Ahora nos vamos con una nota Con la primera nota, señores Deportiva, de turismo Que rezó Amelina en la provincia de Pastaza Ella visitó todo este sector Y adivinen qué hizo ¡CAYAK! ¿Se imagina a Amelina haciendo kayak? Tengo que verlo Yo sí, porque ya había llegado Bueno, es increíble Todas las opciones de deportes extremos Que tiene nuestro país Desde la costa hasta la sierra Hay un montón de opciones Para todos esos deportistas Que quieren sentir esa adrenalina día a día Y qué bueno que se esté involucrando La comunidad indígena La comunidad que vive en estos sectores Para que puedan ejercer el turismo comunitario Y brindarle una excelente atención al turista Vamos a ver el kayak ¿Qué hizo Amelina? El kayak es un deporte de aventura De adrenalina Para todo quien quiera vivir la adrenalina al máximo El kayak, especialmente aquí en la zona de la provincia de Pastaza Se lo practica bastante Y obviamente una variedad de ríos Para distintos niveles Y distintos gustos de personas que se ven hacer Es un kayak familiar que se lo hace en esta comunidad Quichua De la parroquia 10 de agosto Que su nombre es Jatumpalche Es un turismo más De kayak, más recreativo Especialmente va enfocado a la familia Vamos a hacer un descenso por el río Arajuno Alrededor de unos 10 kilómetros En tiempo 30 minutos más o menos En un río de nivel 1 ¿Es peligroso? No, no es peligroso Tenemos la compañía de gente de aquí local Y yo también Entonces hay seguridad para todos los turistas que vamos a tener hoy ¿Cómo se han preparado ustedes y quién les ha apoyado en esto? Bueno, aquí a la comunidad Con los equipos, la dotación del equipo El gobierno provincial Y en tema de capacitaciones Bueno, nosotros por medio del Ministerio de Turismo La Universidad Estatal Y ahora con el gobierno provincial también Bueno, estamos ya preparándonos para hacer kayak Nunca había hecho antes de este deporte extremo Así que vamos a ver cómo nos va Pues siga las recomendaciones siempre de los guías turísticos Y sobre todo venga con ropa cómoda Acá, a hacer kayak No, 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 no Esta cosa necesitas mucha fuerza, mucho brazo, pero buenas las instrucciones en realidad. Venga, aprenda, practique un poco, de ahí se me va en el río, es divertido. En el kayak, pues obviamente a lo que tú desciendes de un río, tú probaste que el río mismo te empuja, ¿verdad? Pero hay mucha gente que cuando está arriba despierta lo que es adrenalina. Entonces, al despertar adrenalina nos bloqueamos. Entonces, la idea del kayak es que siempre la punta vaya hacia las 12. Hay muchas personas, como te tocó a ti, que tú remas a veces muy fuerte, entonces se te descoordina, ¿no? De lo que está a las 12 se te baja a las 9 o a las 10, entonces ahí la gente pierde lo que es la noción. Da otro remazo y se da la vuelta. Entonces, siempre hay que tratar de bajarle un poquito la adrenalina. El precio varía mediante el número de personas que nos visitan. Y obviamente la actitud más o menos de un estimado de 25 o 30 dólares. Sí, por persona. Esto tiene una incrementación o se disminuye dependiendo del número de personas que esté dispuesto a hacer eso. ¡Gracias! 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 Y así como nuestro país es atractivo turísticamente, pues también atrae a mucha gente extranjera para que venga a invertir y poner sus negocios. Estos a la vez generan empleo indirectamente, pues mucha gente pues está trabajando con ellos y es el caso de la parrilla argentina Lobo Feroz. Le mandamos un saludo y un abrazo enorme a Mike y a su esposa Beatriz, propietarios de este lugar. Nos vamos a ver la siguiente nota porque gracias a esto pues tenemos una orden de consumo que vamos a regalar el día de hoy. ¡Llamen, llamen! Bueno, señores, iniciamos su segmento Loncheros y en esta ocasión nos hemos trasladado hasta Lobo Feroz, parrilla argentina y queremos conocer a sus propietarios para que nos cuenten los secretitos del por qué la gente pide a gritos este lugar. Vamos a conocerlos. Aquí está Mike Rodríguez. Bienvenida. Gracias por la invitación. Nos han referido a este lugar y pues nosotros tenemos esta inquietud. Ustedes son colombianos ya radicados aquí en Quito pero venden parrilla argentina. Cuéntanos esa historia. Sí, pues precisamente Beatriz, ella se fue a estudiar a Argentina, a Buenos Aires, estudió cocina y se especializó en parrilla argentina allá en Buenos Aires. Yo soy ingeniera agroforestal, conozco algo de carnes y pues nos unimos los dos para intentar un nuevo proyecto aquí en Ecuador, nos dimos cuenta que había muchas cosas por hacer todavía, que teníamos un buen producto y podíamos competir tranquilamente. ¿Y hace cuánto tiempo Lobo Feroz está brindando este servicio al cliente? Bueno, nosotros llevamos ya dos años y medio, ¿sí? Inicialmente comenzar con el restaurante fue muy difícil porque nadie nos conoce aquí en Quito, pues ahora ya, pero en ese tiempo nadie. Nos tocó vender ambulantemente, cosa que nunca lo pensamos hacer, pero vendimos ambulantemente choripán con unos volantes y así nos dimos a conocer. Pero yo quiero dejarme llevar por el olor de esta comida riquísima que está preparando acá la esposa Beatriz. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, bienvenida. Perdón que le interrumpa, pero queremos saber cuál es su secreto cuando dura la carne. ¿Qué está haciendo ahorita? Bueno, estamos preparando una parrilla de Argentina que lleva choricito de la casa, filete de cerdo, filete de pollo, lomo de falda, costillitas y chinchulines. Chinchulines, qué rico. Beatriz, me contaban que ustedes mismos preparan el chorizo, el chorizo hecho en casa. Sí, es verdad. Lo preparamos nosotros, una receta familiar y es un chorizo típico argentino. Muy bien, eso es muy pedido acá por los comensales que se vienen a degustar todos los platos que tienen aquí en Lobo Feroz. Mi querido Mike, coméntenos las otras variedades que presentan aquí en Lobo Feroz. Bueno, nosotros también elaboramos, aparte del chorizo, que es libre de preservantes y conservantes y saborizantes, es natural. Hacemos también la hamburguesa, ¿sí? Ya. Es natural. Vendemos también unos menús muy económicos de 4.99, que viene incluido choricito, cualquier carne que elija, papitas, ensalada, bebida y para la gente mientras espera, pan tostadito con chimichurri, que es muy bueno. La carne es suave, el chorizo es natural, todos tienen un valor agregado importante que hace que nuestros productos salgan de primera, igual que la atención. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a sentar a degustar esta parrilla argentina, porque también tenemos que dar fe de que es muy buena y que la gente tiene que venir, ¿no? Vamos, acompáñeme entonces. Por favor, sí. lo conoce en la ciudad. El choricito viene embutido con tripa natural, ¿sí? Libre de saborizantes y conservantes. Muy caserito, ¿no? Es muy casero. Todo es muy casero. Lo hacemos sin nada de saborizantes ni conservantes. Es algo que son recetas nuestras, ¿sí? Que nos han ayudado para que la gente de verdad nos prefiera. Y es que de verdad aquí se siente como en casa. Comer como en casa, eso pues es un detalle que a la gente atrae mucho más a este lugar y pues comen deliciosamente. Si usted en casa se perdió un detalle de este paso a paso, no se pierda el siguiente video. ¡Gracias! 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 Y ahí estuvo el video. Si esperamos que hayan anotado paso a paso para que les salgan igual o parecido, ¿no? Parecido a la parrilla de Argentina, aunque es muy difícil. Pues, como les comentaba, Beatriz se estudió en Argentina y se especializó en parrilla. Toda la cocina creo que tiene sus secretos, ¿no? Igual que la ecuatoriana. Imposible compartirlo. Por ahora no, por ahora no. Pero sí les invitamos para que vengan, por favor, a Lobo Feroz Parrilla Argentina. El nombre, pues, viene por este muchachito que cuando era pequeño le gustaba... Matías. Matías, nuestro hijo. Cuando era pequeño le gustaba que digan Lobo Feroz, porque era aficionado a los videos de Lobo Feroz y los tres chanchitos. Entonces le preguntaban cómo se llama, le decía Lobo Feroz. Entonces, de ahí el nombre. Y pues, visítenos. Los horarios nuestros son de lunes a sábado hasta las ocho y media de la noche y los domingos hasta las cuatro. Las reservas o cualquier pedido lo pueden hacer al 512-3100 o al 099-0122-899. Muchísimas gracias por la invitación. Pues ya lo saben, aquí está Lobo Feroz para atenderlos y aquí está su lobito. Si ahora te pregunto cómo te llamas, ¿cómo me vas a decir? Adiós. Ah, ya no dice Lobo Feroz. Gracias. Y ahora sí, vamos a probarlo. Ahí estuvo, delicioso, Lobo Feroz. Ya a esta hora se nos despertó el apetito. ¡Qué rico! Vamos a recibir las llamadas para que se ganen esta orden de consumo, pero también para lo que usted quiera. Un mensajito, un saludito por ahí. Buenos días. ¿Hola? Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre, amigo? ¿Desde dónde nos llama? Me llamo Javier Lentería y estoy llamando de barra. ¡Javier! Muy bien, Javier. ¿Qué tal la sintonía por allá? Full, como caída nacional. Desde la Ciudad Blanca, mi querido Javier. Disfrutando de Café TV todos los sábados por las mañanas. ¿Con quién mira el programa? Pues, mamá, no estoy avisando porque mi esposa llegó al trabajo. ¿Abajo qué? ¿Le están preparando ya el desayunito? Al trabajo. Al trabajo. Ah, al trabajo. Yo lo escuché, mi esposa se encuentra abajo. Este fue el trabajo y estoy aquí en la casa. Se llama Lecato. Ah, muy bien. Oye, ¿me equivoco o me dijeron que Javier tenía un mensaje, un saludo de feliz cumpleaños? No. ¿No? Solo nos llama a saludar. Yo le voy a saludarles a ustedes y mandar un saludo a mi tierra verde, de Esmeralda, especialmente a Rocafuerte. Ah, o sea, ustedes de Esmeraldas pero viven en Ibarra. Sí, señor. Qué bien, qué bien, qué buena noticia. Baisana de nuestra querida Silvia, entonces, ¿ah? Aterráneo mío. Sí, de Esmeralda. Javier, ¿a qué se dedica en la ciudad de Ibarra? Yo trabajo en las flores. Ah, en una floricola. Muy bien, muy bien. ¿Algún saludito más a alguien, algún mensajito más que nos quiera compartir esta mañana en Café TV? Solamente un saludo especial para ustedes, que son los máximos. El programa los días sábados y un saludo a todos los que me conocen en Rocafuerte. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Y un fuerte, fuerte y caluroso abrazo para toda esa gente bella de la ciudad de Esmeraldas. Bueno, yo viví en Esmeraldas, ya lo saben, creo, y mi querida Silvia es de Esmeraldas, así que me encanta. Me encanta esa provincia verde, siempre lo digo. Gracias, Javier, por llamarnos. Entonces, espero algún día poder encontrarlo por ahí. Yo también, yo la veo todos los sábados, la veo yo. Los sábados, o sea que de lunes a viernes no nos ve. Yo trabajo, pero lunes a viernes. Ah, ya, eso, diga. ¿Acaso soy desocupado, diga? Claro. Al menos no se pierde nada de Café TV, porque los sábados hacemos un resumen, ¿verdad? Javier, ¿cuándo va Esmeraldas? ¿Cuándo va Esmeraldas? Yo recién llegué el jueves. Ah, ¿y qué tal? ¿Comió rico por allá? Claro. Qué bien, qué bien. ¿Pero cómo la pasó? Javier, ¿cómo la pasó el día del padre? Si es papá, ¿verdad? Fula. Fula, trato, dara. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo vino? Arrasando con todo. Gracias, Javier, un abrazo. Gracias por sintonizar Ecuador TV y disfrutar del programa. Muchas gracias, Javier. Qué linda, qué linda llamada. Oigan, chicos, el día jueves fue el concierto de Camila y Sin Bandera acá en la ciudad de Quito y el día de ayer fue en la ciudad de Guayaquil. Camila, déjame decirle, venía años sin dar un show acá en Ecuador y pues Sin Bandera volvieron, se unieron nuevamente. Estaba solo Noel Chagris algunos años como solista y se juntaron. En cambio Camila, Samo, el mexicano, uno de los vocalistas, salió del grupo, entonces solo vino Camila sin ningún integrante ya. Pero la verdad, un show espectacular y muy aparte del concierto, pues Noel Chagris también es embajador de los niños de Olimpiadas Especiales a nivel de América Latina. Y en su agenda, porque los artistas tienen una agenda un poco apretada, se dio el tiempo para compartir con los campeones de Olimpiadas Especiales de Ecuador. Así que, ¿hice la notita? Vamos a ver también parte de cómo fue el show de Camila y Sin Bandera y también lo que nos dice Noel Chagris sobre estos campeones, señores, de Olimpiadas Especiales. Se fue solo y no nos llevó. Camila, una banda mexicana y una de las más reconocidas a nivel mundial del género pop, estuvo en nuestro país. Después de permanecer juntos por varios años, la agrupación reaparece sin uno de sus integrantes. Sin embargo, sus canciones han permanecido intactas en el corazón de los ecuatorianos. Este no es el caso de Sin Bandera, que luego de estar nueve años separados y cada quien haciendo lo suyo, Noel y Leo regresan al escenario para poner a suspirar a su público con su gira Una Última Vez. Una emoción muy grande, son ocho años de la última vez o más, de casi nueve años de que estuvimos con Sin Bandera la última vez. Es decir que está buenísimo regresar con Leo, cantar este show, que está buenísimo, es acústico, estamos disfrutándolo muchísimo. El público pedía ese regreso, el repertorio será el de los años pasados, donde uno la verdad tiene muchas anécdotas, historias por contar con esas canciones de Sin Bandera. Todas las canciones que forman parte del soundtrack de la vida de todos ustedes van a estar presentes. Hemos generado un show pensando en ustedes para que lo disfruten, para que cantemos juntos de vuelta y nos emocionemos. Hay algo mágico que es revivir estas canciones. En su paso por Ecuador, Noel se tomó el tiempo para compartir un momento con los campeones de Olimpiadas Especiales al ser embajador para Latinoamérica. Definitivamente, como embajador para Latinoamérica no podía no venir a darles un abrazo, don Héctor y toda la gente del equipo aquí, conocer las oficinas y sobre todo convivir un rato, comer un pastelito y platicar un poco, que me cuenten cómo han estado. Los quiero mucho, los admiro, yo los admiro a ellos, son un ejemplo maravilloso y es un honor para mí ser parte de esta causa. Café TV, muchas gracias, gracias Ecuador, gracias por todo. Abrazo grande. No he ya. Café TV, muchas gracias. Es que estoy enamorada. Oye, a mí me encanta te vi venir, te vi venir esa me parte la alma. Oye, en la presentación de Camila hay que destacar algo muy importante y fue que Paulina Aguirre, nuestra querida ecuatoriana, estuvo aquí Paulina Aguirre en Café TV, ¿recuerdas? Ganadora de un Latin Grammy, por supuesto. Tiene una canción con Camila, espectacular, ovacionada por todo el público. La cantaron ese mismo día. Sí, la cantaron ese día. Así que un saludo enorme también a Paulina Aguirre. También pensé que Juan Fernando Velasco nos iba a sorprender y cantar con Noel Chávez, con Sin Bandera, porque tiene muy buena amistad. Y es más, Juan Fernando Velasco estaba a mi lado y estábamos ahí disfrutando del concierto, gran concierto. Qué buen detalle de Noel de ponerse la camisa, la camiseta de la selección de Ecuador. Me encantó verlo con el sombrerito también de Paja Toquilla y sintiéndose ya parte de nuestro país. Bienvenido siempre que quieras. Y esas canciones pues nos van a hacer suspirar siempre. Ya no es el momento de colegio, pero las canciones perduran. Por siempre, señores. Bueno, hablamos de música y ahora es momento de hablar de danza. ¿Por qué? Porque hoy se lleva a cabo un evento muy importante en la Casa de la Cultura que organiza la Embajada de Corea acá en el Ecuador. ¿De qué se trata? Michelle ya está con siete chicos muy talentosos que nos van a contar de qué se trata este evento. Veamos. Así es, así es mi querido Yayo. Pero antes quiero pedir al DJ que se ponga pilas y le ponga un K-Pop ahí porque es de lo que vamos a hablar. Así que nada de reggaetón ahorita. Y están conmigo los chicos de SO7. Es una de las agrupaciones que se va a presentar hoy día en la Casa de la Cultura por tercer año consecutivo en el K-Pop World Festival. Así que Jorge, bienvenido a Café TV y cuéntanos un poco de dónde nace esta pasión por este género musical que es del pop, pero de Corea, ¿no? Muy buenos días. Bueno, todo comenzó con la ola coreana llamada Hallyu. Nosotros como ecuatorianos, como latinos, pienso que estamos acostumbrados mucho a la cultura occidental. Entonces, no tanto a la oriental. Entonces, muchos de nosotros comenzamos a escuchar en YouTube, obviamente, recomendaciones de ese tipo de cosas. Y nos apasiona mucho y nos llama la atención porque es algo totalmente diferente. O sea, es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, eso creo que es lo que nos llamó la atención y lo que nos apasiona para bailar K-Pop. ¿Aproximadamente cuántas agrupaciones entre música y baile se van a presentar el día de hoy? Hoy se van a presentar 20 agrupaciones. Son 16 en baile, 4 en canto de diferentes provincias de Ecuador. Está Pichincha, está Guayas. O sea, es la final ya. Hoy es la final en Quito. Bueno, y el jurado me comentaban que viene directamente desde Corea. Coméntanos un poco sobre las expectativas que hay por el evento que se va a dar hoy por tercer año en Ecuador. Sí, el jurado viene directamente desde Corea. Uno de los organizadores de este evento es la KBS, que es un canal coreano conjunto con la embajada de Corea en Ecuador. De Corea en Ecuador, ¿no? Entonces, vienen los... Es el primer año que vienen los jurados directamente desde Corea. Ecuador fue tomado como uno de los países que la KBS viene directamente. Se tomaron cinco países de aproximadamente 100 países. Uno de ellos desde Ecuador. Bueno, hablemos un poco de la agrupación SO7, en una de las agrupaciones que se presenta el día de hoy. ¿Hace cuánto tiempo existe esta agrupación y cuántas horas al día practican también? Claro, nosotros estamos desde el 2013. Vamos bailando. La verdad, es muy complicado porque en lo que se basa en este concurso es en hacer un dance cover. Entonces, nosotros tenemos que hacer la coreografía exacta. Entonces, para estas coreografías hay coreógrafos muy importantes. No sé si tú has escuchado. Paris Hilton, Kiel Hanagami, Kion Madrid. Son unos coreógrafos de muy alto nivel. Entonces, tenemos que estar a la par. Entonces, la verdad, hemos ensayado todos los fines de semana y los días entre semana que podemos cuadrar horarios. Porque es muy complicado por los estudios. Todos jóvenes estudian, trabajan, me imagino. Claro, es muy complicado. Bueno, cuento una invitación más. Y algo estabas comentando. El evento es totalmente gratuito. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer para obtener sus entradas para el tercer año consecutivo? K-Pop World Festival. No se lo pueden perder el día de hoy. Ok, la entrada es totalmente gratuita para todo el público. Pero, como son asientos con butacas, tienen que estar a las 10 de la mañana. Se comienza la entrega de entradas a entregar en orden. Y la entrada es totalmente gratuita. Solo tienen que retirar el parce y a las 2 de la tarde comienzan a ingresar al teatro. Bueno, si quieren vivir una tarde llena de música, de energía y de K-Pop, no se pueden perder el evento el día de hoy de 2 a 5 de la tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es SO7, esta mañana en Café TV. Suerte, chicos. Me llevo el micrófono. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando llegamos así bastante viento, pero a esta hora 8 y 40 más o menos ya está un solazo aquí en Cumbaya. Así que si viene, venga bien preparadito con bastante bloqueador solar y por supuesto con ropa deportiva. Yo quiero presentarles a Cristina Rivadeneira, ella es la organizadora de esta exposición Expo Bifit. Exactamente, muy buenos días, bienvenida. Le tuvimos hace pocos días en el estudio, pero ahora estamos ya en el lugar donde se va a realizar este evento. Bienvenida. Muchísimas gracias chicos, hola por allá. Yo no les puedo escuchar, pero aquí estamos justamente empezando el segundo día de Expo Bifit. Vamos a empezar hoy a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y mañana igual con el mismo horario. El evento es totalmente gratuito, así que los estamos esperando. Y como tú dijiste, está siendo un día maravilloso, así que vengan con su gorrito y un poquito de bloqueador. Y vengan con toda la familia porque hay de todo. Tenemos desde un patio de comidas de Food Truck Picnic con oferta gastronómica para todos los gustos y también juegos para niños y sobre todo los emprendedores. Estamos aquí con alrededor de 75 expositores que la mayoría son emprendimientos. Y ustedes van a poder encontrar aquí productos orgánicos, naturales, ropa deportiva, medicina natural, equipos. O sea, todo lo que ustedes necesitan para hacer, o sea, cambiar su estilo de vida y tener una vida mucho más saludable y activa. Aparte tenemos también las actividades. Como tú puedes ver, están aquí haciendo ya todo el montaje para el NTC de Nike, que es un entrenamiento súper fuerte para los que les gusta, digamos, un poco el ejercicio más funcional. Entonces van a estar aquí alrededor de 100 chicas que ya se han inscrito. Y bueno, tenemos los expositores, actividades, hoy tenemos cocina en vivo con Meche Castro. Tenemos un poco de todos los gustos en realidad. Cristina, cuéntanos, ¿qué te motivó también a ti a hacer este evento? En realidad es uno de los pocos que se ha hecho en el país, se podría decir. Claro que sí. Mira, esta es una nueva tendencia, es como una moda, pero es muy buena. Y obviamente a mí me impulsa toda la parte del emprendimiento. Hay mucho desarrollo en estos últimos años en el Ecuador, en todo lo que es emprendimiento. Y en esta industria de bienestar, cuidado personal, salud, deporte, existen muchas ofertas en diferentes tipos. Entonces Expo Bifit, aparte de incentivar a la comunidad a tener un estilo de vida más sano y activo, también lo que queremos es ser una vitrina y una plataforma para los emprendedores, para que puedan tanto promocionarse como vender sus productos. Y quién dice después ser empresas súper grandes con los pequeños emprendimientos que han tenido. ¿Cómo les fue el día de ayer en la apertura de esta feria? ¿Cómo fue la acogida? Bueno, a pesar de que fue viernes, ¿no? Pero la gente empezó ya a llegar, a compartir. ¿Cómo fue? Claro que sí, sabes que muy contentos, gracias a Dios, ha hecho un clima espectacular. Nosotros la hemos promocionado mucho como un evento familiar. Como tú ves, es una feria campestre, es un ambiente al aire libre, todo lo que tiene que ver con salud, bienestar, está ligado directamente con el medio ambiente. Entonces nos ha ido muy bien, vino bastantes personas, tuvimos dos presentaciones en los dos escenarios. Y sobre todo los expositores están contentos, que eso como organizadora es lo más importante. Muchísimas gracias a Cristina. Más adelante volveremos a conversar contigo y también con todos los expositores que nos acompañan en esta mañana. Michelle, te cuento que, bueno, de lo que hablaban del NTC de Nike, vamos a ver si nos preparamos un poquito, ya que nos van a dar unos cupos para la ruta de las iglesias próximamente en agosto. Así que a prepararnos, sé que a ti te falta bastante preparación. Bueno, Ame, aprovechando que estás en la expo, quiero que me veas un nutricionista ropa deportiva para estar listísimo para esa carrera. Así que más adelante que nos conectamos contigo, quiero que interactúes de ahí con algún nutricionista o más especialistas que están al tanto y al día con todos los temas deportivos. Así es, Michelle, para eso estamos aquí en esta microondas, así que más adelante nos volveremos a conectar. También ya están algunos expositores, ustedes vienen algunos stands vacíos, porque empieza a las 10 de la mañana, pero hay algunos que sí han madrugado y que nos van a ayudar a contarnos sobre sus proyectos, que para eso estamos aquí en los medios públicos para también apoyar a ellos. Bueno, y en la siguiente conexión también te quiero ver haciendo deporte, ¿no? Ya has ido deportiva y todo y paradita ahí. No hay entrenadores, no hay entrenadores. Ya mismo llegan, ya mismo llegan, así que pilas, dame, búscalos y también mandanos todos esos consejos para estar listísimos para la siguiente carrera que vamos a ir todos, ¿no? Ya yo, Silvia, Amelina y yo vamos a estar ahí primeritos. Así es, gracias a Nike, en realidad nos va a dar unos cupitos porque no alcanzamos a inscribirnos, pero nos van a dar esos cupos y a dar también alguna preparación previa para poder correr, porque no es de correr así nomás, hay que prepararse. Obvio que no, obvio que no, peor si no has tenido nada de experiencia. Muchísimas gracias, mi querida Ame, más adelante nos volvemos a conectar contigo y saludos a toda la gente que está en Cumbaya, en la Expo B-Fit. Y a continuación ya saben que Café TV es el espacio para todos los proyectos de emprendimiento, así que Yayo, ya empieza a oler delicioso, no es comida, es algo mucho más rico. Yayo, ¿qué nos tienes? Cuéntanos. También va a haber comida, pero más adelante, señores. Hoy es el momento de presentar algo muy importante y quiero presentar también a Daniela Brito, jefa de mercadeo de Perfumes Factory. Daniela, ¿es algo novedoso que está pasando acá? Porque la verdad, adquirir un perfume o una fragancia de marca reconocida, pues se nos hace un poco difícil porque es un poco caro, así que ustedes nos traen otra propuesta acá. Buenos días, bienvenida. Por supuesto que sí, Yayo, mil gracias por invitarnos, estamos súper contentos de estar acá. Y pues sí, hoy les vengo a contar un poquito de Perfumes Factory. Perfumes Factory es un concepto innovador que permite a todos sus consumidores perfumarse con los más altos estándares de calidad a un precio increíble. Preste mucha atención, señores, porque al finalizar la entrevista, Daniela va a formular dos preguntas y si usted la responde, obviamente la respuesta va a estar en esta conversación, y si usted responde correctamente, se puede llevar un regalito de Perfumes Factory. ¿Cómo y cuándo nace la idea? Sabemos que estas fragancias obviamente son 100% de calidad, son hechas a base de esencias en Europa, etcétera. ¿Cómo llegan acá al país? Sí, fíjate, llegamos al país en 2014, ya tenemos 39 tiendas a nivel nacional, la franquicia es una franquicia internacional, estamos en siete países, Panamá, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Aruba, Curacao y Venezuela. Llegamos acá el 2014, fue súper cómico, un diciembre, 24 de diciembre, o sea, te podrás imaginar la corredera, y nada, lo que venimos es ofrecer una cantidad, un portafolio de productos exquisitos, porque el perfume es un accesorio invisible, es aquello que te hace sentir bien, que te sientas fresca, que te reconozcan incluso, que te digan, oye, Yayo, qué rico hueles. Por supuesto. Y Perfumes Factory le trae eso a sus consumidores, a un precio increíble, total calidad, fragancias desarrolladas por expertos perfumistas franceses, y con una variedad increíble, 140 fragancias en el portafolio, también tenemos, te cuento, nuestra crema hidratante, esta crema la puedes combinar con cualquiera de esas 140 fragancias, ¿sí? Para que, por ejemplo, en el caso de las chicas, no la moja coco por aquí, y un perfumito por acá. No, no, no sirve. Y para los chicos, qué rico que te saludan, igual es rico, entonces, después de afeitarse, se lo pueden colocar tipo aftershave, ¿sí? Muy bien. Tenemos la línea juvenil, que es la línea de los covers, que la pueden ver por acá, son cuatro fragancias para dama y cuatro fragancias para caballero. Ah, también hay para caballeros. Claro, por supuesto. O sea, ¿viene a ser una especie de perfume también o simplemente? Claro, es un perfume, es un perfume, es para que te mantengas siempre perfumado. Para tener la gaveta del carro, por ahí una reunión, listo. En tu bolsillo, en la mochila, donde quieras. Daniela, la gente a veces, y me sumo a esto, gente que la verdad tiene un poco de recelo a lo, digamos, lo barato sale caro, tal vez, o a conocer algo nuevo. Claro. Pero, ¿qué tan confiable son este tipo de perfumes? ¿Duran en la piel? ¿También las cremas, las fragancias que ustedes tienen? Mira, nuestros productos son 100% garantizados. Tú puedes llevarte cualquier producto a nuestra tienda y si tú no estás conforme con ese producto, tú puedes volver a la tienda y que te lo cambien sin ningún problema. ¿Así está la mitad del perfume? Así está la mitad del perfume, no, no tanto. Pero, sí, la verdad garantizamos, la calidad es totalmente garantizada. De hecho, nuestra estructura está abocada a la calidad de la fragancia. O sea, en eso es lo que nos especializamos nosotros. Tal vez uno de los objetivos principales, como le dije al comienzo, es caro comprar un perfume de marcas reconocidas. Tal vez esto va enfocado a otro target, tal vez a un público que, sí, quiera adquirir una fragancia y es el precio un poco más asequible a la persona. Más o menos, ¿cuánto estamos hablando para que la gente tenga una idea? Fíjate, la base de los precios que tenemos, el perfume de 100 mililitros, 23.99, el perfume de 50, 16.99 y el del 30 ml, 11.99. No es nada aceitoso, como suelen haber algunas, unas esencias de perfume, pero que son aceitosos. No, tienes que venir a mi tienda para que lo pruebes. Vamos a ir, señor, 100% confiable. Entonces, Daniela, redes sociales, ¿la gente dónde les puede ubicar? ¿En Quito, en Guayaquil, Cuenca, en las diferentes ciudades, ¿están en centros comerciales o están independientemente por la ciudad? En los principales centros comerciales, son 39 tiendas de nivel nacional, desde Cuenca, Guayaquil, Quito, estamos regaditos por allí. Nos pueden encontrar, nos pueden también buscar por nuestra página web, www.perfumefactory.com, en Facebook estamos como Perfume Factory Ecuador, en Instagram, Perfume Factory Ecuador, y en Twitter, PFEQ. Muy bien. Pensarán que, claro, Perfume Factory es la marca, como podemos ver, por ejemplo, aquí si hacemos una tomita cerrada, Perfume Factory Ecuador justamente es la marca que está, me imagino, causando furor en todo el mundo. Sí. Las cadenas durísimas deben estar preocupadas también. Así es. Vamos a oler las fragancias también. ¿Cuáles son las preguntas para que nuestro público llame y se lleve los perfumes? Ok, yo les voy a contar por qué Perfume Factory es la mejor opción de compra. Perfume Factory es la mejor opción por su durabilidad, calidad e increíble precio. Las primeras dos personas que llamen y nos respondan esta pregunta, ¿por qué Perfume Factory es la mejor opción de perfumería en el Ecuador? Pues se va a llevar dos perfumes de 100 mililitros, una persona, un perfume de 100 mililitros, perdón, y sí, vamos a darle chance a una tercera, ¿te parece? Ah, caramba, muy bien. Están los regalores del día de hoy. Sí. Claro. Y la tercera persona que nos responda por qué Perfume Factory es la mejor perfumería en el Ecuador, la mejor opción de perfumería en el Ecuador, se va a llevar también una línea spa, ¿sí? La línea spa viene de una crema. Crema reformante, correcto. Es un splash para sentirnos frescas y una crema reafirmante. Muy bien, así que ya sabes, señores, pilas con ese teléfono, llámenos, ya respondan las preguntas que formó la Daniela, ni yo me acuerdo la respuesta, pero bueno, ustedes en casa, sí se va a... Te la digo rapidito. A ver, vamos. Perfume Factory, la mejor opción de perfumería. Durabilidad, calidad, variedad e increíble precio. Increíble precio. Ahí está. Tenemos la primera llamada, señores. Muy buenos días. ¿Quién está allá? Hola. El señor, hola. Hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Caterine López. Caterine, ¿desde dónde nos llama? Desde Siccho. ¿Desde Quito? Siccho. Ah, desde Siccho. Muy bien, la provincia de Cotopaxi, señores. Muy buenos días, Caterine. ¿Con quién está disfrutando Café TV? Con su nena. Con su nena, muy bien. ¿Sabe la respuesta para llevarse un perfume de 100 ml para que huela riquísimo? Sí. A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué Perfume Factory es la mejor opción de perfumería en el Ecuador? Por calidad, durabilidad y tres. ¡Bravo, señor! Ella se lleva un perfume de 100 ml. De 100 ml. ¿Y qué tal si le... Usted vive en Siccho, ella tiene que venir hasta acá a retirar. ¿Qué tal si le ponemos ahí el kit de spa para que se lleve la señora? Sí, claro, por supuesto. Para que se haga el viaje ya por algo más grandecito. Por supuesto que sí. Ya, entonces, se lleva el perfume, se lleva el splash y se lleva la crema. Queda una llamada para que se lleve un perfume nada más. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Dígame, Caterine. Muchas gracias, querido. De nada, el día lunes le esperamos. Verá que si no viene el lunes, esto... ¡Vuela! No, mentira. Le esperamos, Caterine. Un lindo sábado. Buenmente, gracias. Hasta luego. Tenemos ya la siguiente llamada, señores. Muy buenos días. ¿Quién nos llama? ¿Hola? ¿Aló? ¿Yo aquí? ¿Quién allá? Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Diana Ortega. Diana, ¿desde dónde nos llama? De Quito, Conocoto. Desde el Valle de los Chillos. Estoy feliz. Me encanta tu programa. Qué linda, gracias. ¿Se despertó a tiempo a las 8 en punto para ver? Sí, antesito ya me desperté. ¿Ya desayunó? Ya desayuné. ¿Ya está haciendo los planes con la familia para ver qué hace el fin de semana? Exactamente. Pero cualquier cosa que usted haga siempre tiene que salir olorosa. Por eso, Perfume Factory le va a dar un perfume siempre y cuando responda bien la pregunta. La pregunta nuevamente. ¿Por qué Perfume Factory es la mejor opción de perfumería en el Ecuador? Por durabilidad, calidad, variedad e increíble precio. Muy bien, Diana. Se lleva usted un perfume delicioso. ¿Es casada, soltera, con novio, casada? ¿El marido está a su lado? No, salió tempranito que tenía tareas que hacer. Ah, bueno, pero vea, hay usted de sorpresa, se va a poner perfume y va a decir, mira mi amor, y le va a sorprender al marido, ¿ok? Exacto. Muy bien, Diana, gracias por participar en Café TV. Gracias por ser parte del programa. Siga disfrutando que todavía queda mucho tiempo, casi una hora más del programa, señores. Un feliz fin de semana, Diana. Un abrazo para ustedes. Gracias. Daniela, muchísimas gracias. ¿Algo más para concluir que quieras mencionar? No, listo, los esperamos en nuestras 39 tiendas. Las puertas están abiertas para asesorarlos, para que se sientan ricos y para que se perfumen todos los días. Muy bien, gracias, Daniela. Vamos con una nota importante porque seguimos hablando de emprendimientos y me parece que tenemos la Feria de Zapatos que se realiza en... Si me soplan, por favor, que no tengo mi pauta. Présteme, présteme. Cajas, Zapatos. Présteme, que aquí tengo un intro. Si no, nos dan duro. Visitamos el Centro Comercial de Calzado Juan Cajas en Ambato. ¿Sabían? Yo sabía que era en Ambato, ¿verdad? Que desde 1990 están ubicados en el barrio Ingahurco. Ahí venden todo tipo de zapatos de lunes a domingo. La dirección va para hacer el reportaje. Así que si usted quiere tener unos zapatos bonitos hechos en Ecuador, señores, preste mucha atención en esta feria que está, me parece, casi siempre. Para que usted pueda disfrutar y comprar estos productos ecuatorianos. Veamos. Esta asociación viene trabajando desde la calle 5 de Junio y Primera Imprenta. Nosotros estamos aquí en este centro comercial desde el año 1990. Tenemos alrededor de 400 locales. En cuanto a los comerciantes en total, estimo que son 1,200. Yo digo estimo porque somos tres asociaciones aquí. Estos zapatos que usted puede observar son exclusivamente de artesanos de Tungurahua. Estos artesanos están ubicados en diferentes sectores de la provincia. En Quizapincha, que vienen de Ambatillo, vienen de Martínez, vienen de Atahualpa, vienen de Izamba, vienen de Tizaleo, vienen de Ceballos, vienen de Mocha. Mi negocio tengo hace 12 años. A raíz que me casé e incursioné en este negocio y, dando gracias a Dios, se me ha ido bien. Mi padre es zapatero. Entonces, yo vi la visión e incursioné en esto. Aquí en el centro comercial Juan Cajas encontramos zapatos de todo tipo, tanto de hombre como de mujer, niños, para las personas adultas mayores, para las personas que son enfermas de diabetes. Por ejemplo, encuentran zapatos, lo que es medicado ya, con plantilla ortopédica, de todo tipo. Y lo que es más importante, encontramos con precios accesibles para la ciudadanía. Encontramos el zapato desde 10 dólares. Y ahí ya depende ya de la calidad. Cada 15 días nosotros surtimos los modelos. O sea, depende del cliente, porque hay modelos que pegan fuerte. Entonces, a veces se dura más en el tiempo de comercialización, pero hay otros que no pegan. Entonces, eso ya sale del mercado prácticamente. ¿Qué tal es el calzado de aquí? Sí, es muy bueno. Es muy económico, muy conveniente y el material es muy bueno. Venimos por acá. Sí, se les recomienda a todas las personas que vengan, se den una visita por aquí, que los precios son muy cómodos, muy módicos y entonces está al alcance de todos. Ofrecemos a toda nuestra distinguida clientela, producto de muy buena calidad, a bajo costo y con mucho amor para todos nuestros clientes. Ahí está la feria de zapatos, señores, que usted puede visitar en este sector de Ambato. Mi negrita, vea que tenemos quien nos visita en el estudio esta mañana. ¿Qué le vio para decirle burro? No, compañera, usted no, yo estaba viendo acá porque me encanta su carrito. Donkey and Co. Señores, qué bacana, hace un tiempo nos visitaron también unos chicos con un emprendimiento similar que vendían otro tipo de producto. Y lo que me encanta y lo que hay que rescatar, señores, que no se trata de una copia, se trata simplemente de emprender. Es el tema de los food trucks, ¿no? Cuando salió un food truck, salieron dos, tres, cuatro, cinco y al final se formó una asociación, señores. Y esto es lo que está entrando de moda en nuestra ciudad y por qué no en todo el país. Así que damos la bienvenida a Donkey and Co. Hoy en Café TV vamos a desayunar tacos. Más adelante estaremos con Sebastián Vizcaíno para que nos cuente sobre el proyecto, sobre el emprendimiento también. Así que, qué llamativo, ¿no? Qué rico, qué rico. Por suerte no desayuné, así que uno al pastor, ya empecemos a preparar. Oigan, chicos, ¿nos vamos con...? A la pausa, a la pausa. Yo pensé que nos íbamos con Amelín otra vez. Pero, ¿dónde está? No, a la pausa, dice el señor Gabriel Palacios. Muy bien. Nos vamos a la pausa, pero al regresar, señores, hablaremos ya con Sebastián sobre este magnífico emprendimiento muy original y creativo, señores. Donkey and Co. Regresamos. Enrique Iglesia. 9 y 3 de la mañana, señores, seguimos con más de Café TV y lo que le habíamos dicho antes de irnos a la pausa. Nos visitan los señores de Donkey and Co. Así que vamos a conocer un poquito más. Mientras ustedes hacen barras, van a querer desayunar taquito. Al pastor, al pastor. También quieres ver. Muy bien. Vamos a conversar primero con Carlos Proaño, alias la pulga. 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 ¿Por qué? Si me bajo de esta bici, ya se va. Se pierde. Está adaptado los pedales a usted. No, ahí veo. No me alcanza. Por eso hemos puesto la bici. Mira, la bici es una combinación de deporte y comida saludable. Y ese es el concepto que estamos trayendo ahora acá a la ciudad. O sea, más bien dicho, como el que dice, el que peca y reza queda en patos más o menos. O sea, come, ya se deporte y ahí, tablas. Aquí puedes quemar las calorías que te comes de nuestros burritos. O si es que sales de una fiesta y nos encuentras afuera, ya sabes, aquí te podemos mandar ya sobrecito y muy bien a la casa para que puedas llegar tranquilo y no tengas problemas. Oiga, Polita. Mira, Don Kiko, sí. ¿Qué iba a decir? Don Kiko es good food on wheels. Es decir, es buena comida sobre ruedas y vamos donde sea. Ese es nuestro concepto que estamos lanzando hoy día. Me encanta que estén al alcance de todos y sobre todo que tengan variedad. Aquí veo burrito vegetariano. Porque hay gente que no le gusta la carne o no la puede consumir, pero quiere otras alternativas. Así que qué bueno que se las presenten ustedes. Claro que sí. Mira, tenemos muchas alternativas. Tenemos opciones vegetarianas, veganas. Y para los que nos gusta la carne, los carnívoros, tenemos pozo, tenemos carne y mezclas de todos estos ingredientes. Es más, tenemos seis ingredientes especiales de los que podemos hacer un burrito especializado y personalizado para las personas que lo desean. Entonces, tenemos algo para todos. Realmente hemos hecho unas pruebas. Ahora hemos lanzado a la gente que le gusta la fiesta. Hemos lanzado en eventos infantiles. Tenemos ahora algunos eventos y a la gente le encanta este producto. Está muy delicioso. Y lo más chévere, llegamos a cualquier lado. Chévere, Carlitos. Ahí estamos viendo justamente los precios. Carlos, cuéntanos. Como lo había dicho al comienzo, hay otros chicos también que podría llamarse competencia, pero sana siempre. ¿Por qué? Porque tiene diferentes productos. A la final, la gente lo que quiere es variedad. Y aquí lo tiene. Ustedes haciendo tacos. ¿Cómo nacen ustedes el proyecto? Tal vez vieron ejemplos de otros países que ya están poniendo en práctica esto. Sí, bueno, nace de muchas cosas. Nosotros hemos trabajado mucho en innovación y vimos una necesidad que estaba insatisfecha de poder llevar una cocina a lugares que eran muy difíciles y poder movilizarla a lo largo del día. Y entonces empezamos a investigar. Vimos que hay conceptos similares, si bien no exactamente este, similares afuera y se está teniendo mucho éxito. Entonces hemos decidido traer esto acá a Ecuador. Y claro, si es que van a haber más de estos, bienvenidos. Sí, podemos, igual que pasó con los food trucks en su momento, se hace una asociación y se trabaja en equipo. Qué chévere. Y para eventos, esto me parece espectacular. Michelle ya está, pero más que listo para comenzar a preparar los tacos como se va a discair. Pero quiero preguntarte antes, para que la gente se entere, seguramente viéndolos acá en Café TV ya tienen mucha más confianza de acercarse a ustedes. Así que, ¿dónde los encuentran? ¿En qué calles y a qué horas más o menos sale Donkey & Co. a las calles de Quito? Mira, lo único que tienen que hacer es oír este timbre, ya saben que llegamos. Ya saben que es la pulga, ¿no? La pulga y con los burritos, ¿no? Y mi compañero aquí también, Sebastián, que nos va a preparar ahora. Reconózcalo, reconozcalo. Reconózcalo, Sebastián, un gran emprendedor. Y lo que hacemos es, nos colocamos afuera de las discotecas. Por ejemplo, estamos de la González Suárez, al frente del Hotel Quito, afuera de las discotecas, el hashtag, la bipolar, todo donde está la gente que le gusta la fiesta. ¡Qué rico! Después de la farra, ¿a quién no le da hambre? A ver. Oye, pero también esto... Se han puesto nombre de animalitos, de insectos. Carlos, en la pulguita, Sebastián, ¿cómo le dicen a usted? Y a usted ya le dijo burro, no sé por qué, pero ya le dijo ya. Ni así, ni en la casa me dicen así. Aquí estamos preparando un burrito. Lo básico que ponemos, los ingredientes son guacamole, un poco de crema agria, pico de gallo. Y ahí tenemos un poco de ingredientes a la elección del cliente, ¿no? Tenemos un poco de lechuga, queso cheddar, mozzarella, tenemos tomate, tenemos champiñones y tenemos una variedad de... Póngame todo, dos de todo. Dos de todo. Dos de todo. Tenemos también, bueno, acá tenemos pollo mechado, tenemos carne mechada y tenemos fréjolo. Entonces, en este caso, los champiñones son como para la opción vegetariana, ¿no? Exacto, por supuesto. Sí, bueno, vamos a poner un poco de lechuga también, que es un ingrediente básico de los burritos, en este caso. ¡Qué rico, qué rico! Le hemos tropicalizado un poco al tema, ¿no? Ya que siempre el ecuatoriano, obviamente las costumbres de país a país varían, ¿no? Exacto. Donkey & Co, señores, ya saben, si lo ven en la calle, confían en este producto delicioso, 100% hecho por ecuatorianos, ¿no? Sebas, esto para cumpleaños, para matrimonios, para cualquier evento social, ¿están ustedes dispuestos a ir? Estamos donde tú estés, es nuestro eslogan, nuestra frase que nos va a caracterizar, porque justamente tenemos la accesibilidad para poder ingresar a cualquier lugar. Es bastante desarmable el carrito, es muy liviano, es accesible, ¿no? Entonces, ¿hoy dónde van a estar? Justo nos estabas comentando. Para que la gente que se quede ahí con ganas ya sepa que hoy día van a estar, ¿en dónde? A ver. Mira, hoy vamos a estar en el Expo B-Fit. Justo donde está Melina, ya nos conectamos de un momento con la Melina y hasta allá también. Es un burrito bastante cargadito, sí. Bastante contundente. Es contundente, no es nada pequeño, ¿no? Y ustedes tienen salsas a escoger a su gusto. Así es. Mira, tenemos una variedad de salsas, en este caso tenemos seis diferentes salsas, tenemos hawaiana, tenemos barbecue, tenemos hawaiana, perdón, mexicana hot, la suicida, que es bastante picante, y también tenemos la agridulce. Oigan. ¿Alguna salsita en especial que gustaría? A ver, a mí me gusta polo agridulce, ¿esta qué tiene la hawaiana? Havaiana es una base de piña y mango. A ver, pónganle entonces a hawaiana y una gotita de esa suicida para ver qué tan picante. Bastante. Oigan, qué espectacular. Tengo la suerte de conocer a Sebastián Vizcaíno hace algunos años, pues, y tras cámaras le decía, oye, hermano, tú no te cansas de emprender, porque cada semana sale con algún negocio. Él tiene Brautplatz, venta de alitas, hamburguesas, que también otro día podemos cuadrar para hacer algo chévere. Excelente, excelente. Tiene también su espacio en Hilaló Plaza, que es en el Valle de los Chillos también. Y ahora, pues, con el tema de Donkey & Co. Espectacular, señores. Creo que es un ejemplo para muchos jóvenes que tal vez están pensando en qué hacer de la vida, en qué emprender. Pues, hay muchas opciones, hay muchas cosas que uno puede hacer. Excelente, excelente. Excelente opción para las personas que no tienen que trasladarse a ningún lado, sino que Donkey & Co. llega donde tú estás después de la farra, después de bailar en el matrimonio, en cualquier evento. Hoy día ya les contaron que están en la Expo B-Feed, así que si los ven, acérquense. Y ya les voy a decir qué tal está esta salsa hawaiana y esta suicida, a ver, para ver si la piden ustedes también el día de hoy. Hay tacos para todos, así que, señores, que están tras cámaras, filas, filas que hay tacos para todos. La gente de arriba también del máster, el sonidista, director, nuestro productor Gabriel Palacios también. Se acaba el programa y bajen a desayunar Donkey & Co. Chicos, voy a inaugurar este desayuno el día de hoy, así que Silvia y ya ustedes sigan con la entrevista que yo... No puedo... Queremos ver el primer mordisco, a ver, porque es el siguiente... No, me lo voy a comer todito y capaz le pido otro, pero... Yo quería que le pongas más suicida. Más suicida, a ver, a ver... Está bastante picante, es una salsa especial de la casa. ¿Listo el número de los bomberos? Todas las salsas son homemade, son hechas de la casa. Pero la mezclé con la hawaiana, así que eso capaz le baja un poquito el picante. Estas salsas son hechas en casa, por ti. Qué espectacular. Ahí está, eso. Eso. ¡Qué Michelle, caramba! Se ve riquísimo, ¿ah? Mientras Michelle saborea este delicioso burrito, pues vamos a darle paso a Amelina, porque quizás también estás con ganas de saborear un burrito, aunque allá también tiene variedades de comida, Ame. ¡Qué rico! Ame, ¿nos escuchas? Ame. Ame, Ame, Ame. Ame, ¿no está? Ame se fue. Ame se escapa. ¡Mercedita! ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, pero no te vemos. ¡Ahí estás! ¿Me ven bien? Chicos, sí, aquí seguimos en Expo Pifi. Como todos los días se te ve. No estamos comiendo aquí solo comiditas saludables, así que ya les voy a contar. Pero antes de que se inspira Sebastián y Carlos, ¿les pueden enfocar, por favor? Claro que sí. A ver, la silvia está ponchada. Acá están bien. En su mano derecha, Sebastián y Carlos. A ver, enfoquemos a Sebastián y a Carlos, chicos, por favor. Ahí está. También es comida saludable, por si acaso, mi querida, Ame, también es saludable. Solo que le añadimos una que otra salsita para realzarle el sabor. Aquí estamos. A ver, Ame. Ahí están los chicos. Ahí están. Vamos a ver aquí por la señal, pero yo quiero que, por favor, prometan que nos van a guardar alguito, Sebastián y Carlos, no sea así. Tienen que esperar allá porque ya mismo vamos para allá. No, pero nos vamos a cruzar. Usted deje ahí en recepción, aunque sea. No se preocupa, que dejamos. Felicitaciones, que gran proyecto. Y pues sí, nos contaban que van a estar aquí, así que quizás nos topamos. Pero si no, usted deje nomás por si acaso ahí para nuestros compañeros que han madrugado. Ame. Quiere comer doble. Para que le dejen aquí y encontrárselos allá. Dios mío. Ame, ¿qué salsa quieres en tu taco para guardarte? ¿Qué salsa hay? Hay salsa. A ver, ¿cuáles hay se más? Tenemos mexicana, mexicana hot, barbecue, hawaiana, suicida y agridulce. Agridulce. Listo, te preparamos con agridulce. Es de piña con mango. Muchísimas gracias. ¿Segura? Sí, sí, sí. Bueno. Ame, cuéntanos qué más tenemos en la Expo B-Fit. La que sea, contale que me guarden. Muchas gracias. Listo. Cuenta, cuenta, ¿qué hay por allá? Gracias, muchachos. Y felicitaciones a Sebastián y Carlos. Nosotros seguimos aquí preparándonos para que se abran las puertas ya a las 10 de la mañana a la Expo B-Fit. Les recordamos dónde estamos exactamente. En San Luis de Lumbi, sí, en El Potrero. Pero venga a conocer un poco más de las cosas que usted va a poder apreciar esta mañana, este día. Si usted viene y el día de mañana también recuerde que están aquí en Expo B-Fit. Vamos a dar la bienvenida a una de las expositoras. Muy buenos días. Su nombre, por favor. Buenos días. Caterina Guerrano. Caterina, estamos ya energizándonos con sus barras. Cuéntenos sobre su proyecto, de qué se trata, cómo se llama. Claro. Se llama Quinoa. Es una línea de productos terminados de Quinoa, súper saludables, súper sanos, súper ricos. El proyecto nació con la visión de exportar en un inicio solamente, pero ahora también estamos trayendo al mercado nacional porque ha habido una gran demanda. No tienes idea, nos han pedido mucho el producto, nos escriben en redes. Entonces empezamos con barras y ahorita tenemos aquí nuestras barras de Quinoa, son de Quinoa, soya y avena, son recubiertas de yogur natural o de chocolate negro y son endulzadas o con stevia o ligeramente endulzadas con azúcar para aquellos que no les gusta mucho la stevia. En las redes sociales, ¿cómo les encuentran? Como Quinoa. Y también en Instagram nos pueden encontrar como Quinoa.foods. Entonces síganos chicos, hacemos entregas a domicilio, cualquier cosa que necesiten, son unos productos súper sanos, súper ricos. Así que aprovechen. Y venga a la feria, por supuesto, vamos a seguir conociendo un poco más de los expositores aquí en la Expo B-Fit. Visite por favor, además que es gratuito y usted va a conocer varias alternativas. Muy buenos días, ¿su nombre? Buenos días, Álvaro Andrade. Álvaro, por aquí huele también riquísimo, tan tempranito un cafecito. Sí, nosotros somos mi expreso, somos una tienda virtual de café ecuatoriano. Nosotros vendemos marcas de los artesanos de todo el país en un solo lugar. Ayudamos a que la producción de cientos de familias ecuatorianas se dé a conocer y hacemos que el café orgánico ecuatoriano rescate su producción. ¿De dónde nomás tenemos? Tenemos para probar, este es del Carchi. Tenemos del Carchi, de Manaví, Loja, Zamora, Intag y tenemos de Puerto Quito. Este es de Inta, es el café orgánico. Este es de Puyango, en Loja, es ganador de una taza dorada, el premio del café. Este es de Olmedo, en Loja, también muy bueno. Tenemos dos emprendimientos de Manaví, son proyectos de café de fréjol, sabor a fréjol. ¿Fréjol? Sí, para quienes no pueden tomar el café normal hay también alternativas. Son proyectos que han empezado en Manaví con fuerza. Tenemos del Carchi un café fuerte, un café bonito y tenemos también de Puerto Quito. ¿De Puerto Quito? Sí, entonces nosotros recolectamos todas las marcas, entregamos, tenemos una tienda virtual y hacemos entregas a domicilio a todo el país. Con esto logramos que la producción nacional se rescate y se dé a conocer. ¿Recordemos la tienda virtual para que la gente también visite? Es Mi Expreso, nos pueden encontrar en Facebook como Mi Expreso-Café Ecuatoriano y también tenemos nuestra página web CaféMiespreso.es. Muchísimas gracias y felicitaciones por este gran proyecto y por ayudar también a varias personas que se dedican al café. Por aquí, yo creo que ya yo estaría feliz justamente aquí porque hay horrores de accesorios para deportistas. Muy buenos días, ¿cómo está su nombre, por favor? Buenos días, mi nombre es Javier Navarro, nuestra tienda es HR Cycling and Running. ¿Qué nomás tenemos aquí? Bueno, el día de hoy estamos trayendo esta marca que es de Estados Unidos, de Utah directamente, de los desiertos de Utah. Esta se llama Ultra Spire, está enfocada a todo lo que es el manejo de autonomía de la hidratación. Vendemos lo que es chalecos, mochilas, cinturones y handhelds, que son la novedad para poder trotar con la botella en la mano de la manera más ergonómica. Materiales ligeros, patentados por la marca, tecnología de punta, son a prueba de agua, permiten transpirar de mejor manera sin generar mal olor. No acumulan sudoración, no acumulan agua, no se vuelven pesados cuando se mojan. Entonces realmente es enfocado a la comodidad al máximo. Entonces por esta marca también siempre hay que tener los accesorios necesarios para poder hacer bien el ejercicio, que no nos absorbe el agua, que no nos falte también el agua porque a veces no tenemos dónde llevar. Pero por acá, ¿a quién les gusta la belleza y esos truquitos? Vamos a conversar. Su nombre, por favor. Jimena Ordóñez. Jimena, cuéntanos un poco de este proyecto, ¿de qué se trata? Sí, somos de Cuenca, de la tienda Natural Glam. Nosotros estamos ubicados en la 10 de agosto, a una cuadra de Tapa y Pau Carbamba. Estamos justamente con un producto que es Lotus, es maquillaje, es cosmético, pero es orgánico el 100%. Es un producto de excelente calidad, por eso tenemos el sello de la USDA, que es justamente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que entrega únicamente cuando son productos de alta calidad y superior al 95% que sea orgánico. Perfecto, felicitaciones. Entonces, siempre a las mujeres también nos gusta bastante el maquillaje y qué mejor si es algo orgánico, ¿no? Usted, su nombre, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Espinosa, vinimos de la ciudad de Cuenca. Estamos súper felices de acompañarles. Presentamos nuestra marca Lotus, es una franquicia americana dedicada a la fabricación de cosméticos 100% orgánico, 100% natural. Perfecto, muchísimas gracias. Chicos, ¿ustedes quieren conversar conmigo? ¿Un ratito me comentan o quieren que continúe con otra de las expositoras? ¿Me avisan, me avisan? Yo, 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 yo tengo una pregunta, Ame. Dígame. Justamente, justamente los accesorios deportivos que nos enseñaste antes, ¿son ecuatorianos? Ajá. ¿Son hechos acá todos esos productos? No son ecuatorianos, no son hechos acá, ninguno de los productos son hechos acá, a ver, vengase, vengase para acá, vengase para acá. Ninguno de los productos de aquí, me pregunta mi compañero Yayo Vicuña en estudio, si son hechos aquí. No, los productos de acá son directamente de Utah, Estados Unidos, como les decía, enfocados y vienen desde la cuna del trail, que es la parte donde se trota mucho en desierto. Entonces, nos pueden encontrar en HR Cycling and Running en Facebook, que es nuestra fanpage, y en Instagram, HR Cycling Running, todo unido, sí. Muchísimas gracias. Tenemos por acá a otro de los expositores que me llamó también la atención, ya van a ver por qué. Muy buenos días, su nombre, por favor. Patricia Hidalgo. Patricia, cuéntenos sobre su proyecto. Bueno, la idea ahora estamos más para hacer un estudio de mercado, ver cómo tenemos la acogida de productos naturales orgánicos en nuestro país, ya en el mundo es algo que es una gran tendencia, por el tema, como sabemos, del medio ambiente. Tenemos que tener cada vez más conciencia de lo que consumimos por dentro y por fuera, y lo que también hacemos al planeta. Entonces, la idea es ahora más un estudio de mercado, vamos a ver cómo nos va, son productos importados, por lo tanto, no se puede traer por costos, entonces, vamos a ver primero qué sucede. Pero también es interesante la línea que ustedes tienen, qué piensan traer, ¿de qué se trata? Sí, hay una línea de bebé, una línea de gestante y una línea de ser más para nosotros, veamos cómo nos va en el mercado. Entonces, este fin de semana van a hacer el Nanalo. Un estudio de mercado, sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Finalmente, una última invitación de Cristina, la organizadora de esta gran feria, para que la gente se anime y venga, comparta con la familia. Hay muchas cosas más que van a aprender, van a disfrutar y compartir. Claro que sí, bueno, ustedes pudieron dar un vistazo de lo que tenemos en cuanto a productos y servicios. Hay industria nacional, hay industria internacional, pero todo son emprendimientos de cada una de estas personas. Y, obviamente, están súper invitados, el evento es totalmente gratuito, estamos en el Potrero, en la Quinta San Luis de Lumbicí, es muy cerquita al Colegio Spellman, para los que necesitan una referencia más. Y es un evento familiar, estamos con un clima increíble, vengan con toda la familia, el evento es gratuito, tenemos juegos para los niños, footwork, picnics y todas las actividades que tenemos preparadas. Nos pueden venir a hacer zumba, yoga, pilates, te toca a ti también, porque no, se va a quedar hasta las 10 para empezar el NTC. Y, obviamente, también actividades Cocina en Viva con Meche Castro y, bueno, creo que Sebas está por ahí, que también, para los que no alcanzan a comer esa comida mexicana allá, la pueden hacer aquí también. Cristina, muchísimas gracias y felicitaciones también por esta segunda exposición que has hecho tú. Vamos a despedirnos, muchachos, desde aquí, desde Kumbaya, esperando a todos que tengan un gran fin de semana, que disfruten con la familia, vengan también acá, con toda la familia, porque ya les dijo, hay para los niños, para los adultos, para los jóvenes, hay actividades para todos y es gratis. Así que, véngase, por favor, chicos, yo me despido, un buen fin de semana para todos y una buena semana desde lunes también. Gracias, dame un abrazo, feliz sábado igual, feliz fin de semana, disfruta del sol. Yo de ti me quedo ahí también disfrutando, ¿por qué me la cortan? A ver, ¿por qué me la vuelan de la pantalla? Ahí está, ya volvió. Yo de ti me quedo ahí también para ver toda la expo y todo eso, ¿o no? ¿Te vas a quedar por allá? Sí, como ya estamos medios deportivos, vamos a ver si hacemos también algo aquí con Nike para poder entrenar un poquito para la carrera que les mencionábamos, que ya estamos comprometidos. Por favor, no quiero que hagan quedar mal a Café TV, así que si se metieron a la carrera, tienen que llegar, lo importante es llegar. ¿Va a estar Silvia o va a estar Michelle? Va a estar un poquito menos de tiempo, pero hay que practicar también. Pero llegamos, llegamos. Ahí que Don Quiancón me siga y ya. Michelle va a trepar en la bicicleta de Don Quiancón. Gracias, mi querida Ame, te mandamos un abrazote. Y bueno, ya nos vemos más tardecito, ¿no? O te caigo a la feria o nos caes al canal. Sí, sí, me guarden, me guarden. Acá está tu burro guardado, pilas. Es verdad, me conta con varias tantas. Ya nos vemos, chicos, un abrazo grande para ustedes. Chao, Ame. Chao, ya salimos después. Muy bien, chicos. Eso me causó mucha gracia, Rayo. Usted, mireita, que tiene la mente cochambrosa. Yo no estoy diciendo nada, solo me causó mucha gracia lo del burro. Pero en todo caso, como ustedes saben, los sábados hacemos un resumen de la semana y el día martes tuvimos nuestro segmento Papás en Acción. Hablamos sobre cómo sobrellevar el duelo. Hemos invitado a un especialista en el tema, el psicólogo Gustavo Martírez, para hablar un poco sobre este tema. Usted también puede ya formular sus preguntas. Y mientras tanto, vamos a ver el siguiente dramatizado. ¡Suscríbete al canal! Hola, ya llegué. Papá. Ey. ¿Y este humo? ¿Qué pasó aquí? Se quemó el canguil. Mamá. Ey. Papá, ¿dónde están? Mamá. Mamá. Mamá, estás por aquí. Mamá. ¿Dejaste la luz prendida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El celular aquí. Aló, papá. ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acabo de llegar acá a la casa y dejaron la cocina encendida. Se quemó la comida. ¿En serio? ¿Y tu mamá? Estuve buscando por los cuartos, pero no, no, no está, no sé dónde está. ¿Pero ya la llamaste? Sí, acabo de llamar y dejó aquí el celular en la casa. Mmm, qué raro. Ha de estar en el cementerio otra vez. Sí, ¿verdad? Apura, apura, nos vemos ahí. Vamos, nos encontramos allá. ¿Por qué me dejaste, mamá? Quiero estar contigo, mamá. ¿Por qué me dejaste? Quiero estar contigo, mamá. ¿Por qué me dejaste, mamá? Hija, cálmate, por favor. Ya llevas más de cuatro meses perdida aquí en el cementerio. Pero es mi mamá, yo la necesito. Yo sé que es tu mamá, pero ya. Recuerda que tienes un hijo, me tienes a mí. Vamos a buscar ayuda. Ay, mami, la quiero. Mami, mi mamita, mi mamá. La muerte es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Llámese esta una pérdida de empleo, la muerte de un ser querido o de una relación. Nos vamos a enfocar específicamente en la muerte de un ser querido. Y para ello, hemos invitado al psicólogo Gustavo Martínez. Bienvenido al programa, doctor. ¿Cómo está? Estoy muy bien. Gracias por invitarme. Con gusto de atender un tema tan importante como el que vamos a tratar hoy. Este tema ha sido solicitado a través de nuestras redes sociales. Lo hicimos el martes, hoy lo reprisamos. Y pues, bueno, empecemos, doctor, diciéndole a la gente cómo enfrentar el duelo. Porque no es lo mismo que se nos muera un abuelito que ya ha sufrido una enfermedad terminal o que se muera un bebé recién nacido. Definitivamente son emociones totalmente distintas. Porque en un caso, cuando ya una persona ha vivido, ha cumplido su misión, como que las personas ya van preparándose, aunque el momento crucial, porque yo digo, traspasan a una nueva dimensión después de la vida, ese momento sea doloroso. Pero con amor es mucho más fácil manejarlo. A diferencia que cuando es un niño, es un niño, las preguntas son mayores porque además la ilusión que tienen sobre todo los padres cuando va a venir un niño, realmente no hay explicación, sino uno solamente las vive. El hecho de perder al niño en esas circunstancias realmente requiere un tipo de apoyo realmente profesional, porque no es tan fácil entender por qué se altera el orden de la vida que los padres sean los que tengan que enterrar a un niño. Y por mucho que uno quiera, pues nunca se está preparado para estos eventos. No sabemos que es un proceso natural, que uno nace, crece, se reproduce y muere. Ya lo hemos dicho anteriormente, pero siempre de alguna manera la muerte te sorprende y no sabes cómo tomarlo. Hay ciertas fases durante el proceso del duelo que son la negación, el enfado, negociación, dolor y aceptación. Más o menos, ¿cuánto tiempo debería estar una persona para que se lo considere normal este dolor? No podríamos hablar de un tiempo específico como para que sea normal. El efecto de saber que no es normal es cuando las personas van dando manifestaciones de mucho dolor, pero cuando nosotros lo transformamos de ese dolor más bien en amor, va a ser mucho más fácil que ese estado se transforme más bien en tristeza y la tristeza es mucho más fácil manejarlo. Ahí llegamos a la última etapa que tú decías, la aceptación como tal. Es que justamente le preguntaba eso basándonos en el dramatizado que vimos, porque el esposo le decía, ya llevas más de cuatro meses perdida en el cementerio y sigues acá. Y pues lo que vimos anteriormente es que ella estaba cocinando, de repente pues le agarró la desesperación, se fue de la casa y dejó las hornillas prendidas, la cocina prendida, llega el hijo y todo, todo quemado. Mira que en el dramatizado muchas de las veces, si es que le vemos desde el punto de vista psicológico, qué tanto representaba la mamá para la señora, pero y qué tanto de ausencia tienen los familiares... En ese proceso. En el proceso. Y digo ausencia, los familiares directos, esposo, hijos o también a lo largo de los años, cuánto están compartiendo con la señora que tenga que aferrarse a la idea de que su mamá era lo máximo que tenía. Entonces ese dramatizado tiene que hacernos realmente reflexionar cuánto realmente nos estamos apegando solamente al proceso del pasado, qué pasa con nuestro presente, quiénes están en nuestro entorno y cómo debemos realmente compartir absolutamente con todos. Porque cuando aprendemos a manejar el pasado que es un buen referente, que ya no existe, que lo vivimos, el presente es el que debemos disfrutarlo, va a ser mucho más fácil que proyectemos un futuro de mayor tranquilidad, de equilibrio y de armonía. Ahora, una persona afectada por la muerte de un ser querido, de un familiar o de una relación, pues sola no va a poder levantarse, sobreponerse, siempre va a estar de la mano el acompañamiento familiar, el apoyo que se reciba de parte de la familia, del esposo, de la pareja, de los hijos, sola no se va a poder. Exactamente, es un trabajo que se tiene que hacer en familia y una de las cosas que normalmente siempre se recomienda es que no dejemos que el dolor definitivamente no nos permita hablar de aquella persona, es el ser querido que se fue y que ya no está. Es cuando más debemos compartir absolutamente todo lo que hemos vivido a través de los recuerdos, ¿como para qué? Como para que ahí realmente se pueda manejar la tristeza y el dolor más fácilmente. Mucha gente prefiere, doctor, pues deshacerse de las cosas u objetos personales de la persona que haya fallecido, los saca de casa, los saca del dormitorio, prefiere regalarlo, los bota, o sea, prefiere deshacerse totalmente de esto. ¿Cuánto influye en poder sobrellevar esta situación cuando te alejas o te separas, te despojas de estas cosas materiales de la persona que falleció? Hay gente que le resulta el efecto contrario tenerla cerca. Tú lo has dicho, cuando uno se despoja de aquellas cosas, son cosas. Uno tiene que saber cuándo voy a guardarlo con amor, puedo guardar un detalle que me recuerda estupendamente como un anclaje positivo, pero aquellas cosas que me generan únicamente apego y me van a generar dolor, es preferible poder compartir con otras personas que de pronto van a necesitar. Finalmente, el proceso de la vida, el traspasar a través a una nueva dimensión, como es la muerte, esos mismos objetos pueden servirlo para mejorar la vida de otras personas que sí la necesitan. Doctor, ¿y cuándo acudir a un psicólogo? Porque mucha gente podría estar pasando por esta situación y no sabría decir, pues, bueno, es normal, podemos nosotros ayudarle, pero cuando ya se pasan situaciones de nuestras manos, ¿cuándo decir, bueno, esto ya tiene que tratarlo un psicólogo? Cuando vamos viendo que la persona entra en proceso depresivo y empieza a desconectarse absolutamente, como en el dramatizado, de lo importante que es el entorno en el que está viviendo, que es su realidad, como para quedarse aferrado al tema del pasado y no tener la aceptación que habíamos dicho en el proceso. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Martínez por estar con nosotros y abordar este tema tan importante que nos ofrecieron a través de nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico, cafetv.mediospublicos.com.es. Usted también lo puede hacer, pues ya lo sabe, escríbanos, y pues aquí tendremos a los especialistas comentando al respecto del tema. Nos vamos a la pausa. Esto es Café TV, ya regresamos con más. ¡Aquí ya siguen enfiestados, ¿verdad? Oye, mi querido Sebas, nos estamos contando cuáles son los proyectos a corto plazo de Donkey & Co., implementar nuevos productos. La idea es, ahorita es un plan piloto este, para generar trabajo con este nuevo emprendimiento, la idea es sacar un poco más de bicicletas a futuro, a corto plazo. ¿Y en cuanto al producto como tal? La idea es ahorita sacar también el tema vegetariano, la idea es también no solo sacar sin tortilla, sino en vez de tortilla, lechuga, para hacer low carb, o sea, cero carbohidratos y también... Y cero gluten también. Cero gluten, exacto. ¡Qué espectacular! Estamos hablando también lo sano que son los tacos, porque al final es la tortilla que se podría decir que es harina, que es lo más pesado, pero ahí en cuanto a todo son productos frescos, siempre... Sí, son productos frescos y especialmente son productos de muy buena calidad, de alta calidad. Tenemos el pollo, es pechuga de pollo, sí, mechado, y la carne de salón, es de porrés. Muy bien. Sebas, nuevamente la gente, ¿dónde les puede encontrar redes sociales, números de teléfono también, para que les puedan contactar, para que vayan a los diferentes eventos que la gente tiene? Sí, bueno, vamos a estar afuera de hashtag los fines de semana, en la discoteca de la González Suárez, hashtag, y bueno, vamos a estar en eventos, tanto sean particulares, o como el emprendimiento, como el Expo B-Fit. Muy bien, en redes sociales, ¿cómo está, Dan Pulguita? En Donkey y Co., así como está escrito aquí, en el Facebook. Ahí está. Ahí nos va a... Para Donkey y Co., exactamente. Ahí van a saber dónde nos pueden encontrar, cada día, cada noche, donde sea que estén. Y si quieren que vayamos a algún lugar, nos contactan, nos van a encontrar ahí nuestro Facebook, nuestros teléfonos, y vamos y les atendemos en donde ustedes quieran. Chévere, chicos, muchísimas gracias. Donkey and Co. by Brau. La próxima nos vemos con unas alitas, las hamburguesas, armados, una parrillada. Perfecto. O en exteriores. Esperamos que los inviten para hacer algo en exteriores. Algo grande. Algo simpático, algo alegre. Muy bien, muchísimas gracias, Sebas. Gracias. Muchas gracias. Pulguita, señores, ya sabe, Donkey and Co., gracias por esta mañana. Vamos a disfrutar, por supuesto, de esos deliciosos tacos, pero Michelle y Silvia también ya están con Wilson Reynoso, que yo le dije que venga temprano para que pueda también desayunarse un taquito. Así que, mi querido Wilson, su taco está listo. ¿Quiere de carne o de pollo? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos televidentes? Les cuento que me gusta el taco de pollo. Nada mejor y más rico que un rico taco de pollo, o como dirían, un taco rico de pollo o un pollo rico de taco. Mi amigo Wilson, yo les recomiendo la salsa suicida. ¿Le gusta el picante o no? Bueno, sí, claro. Bueno, ahí tienen una salsa que se llama salsa suicida, no sabe, buenísima. Buenísima, buenísima. Ahí la pueden mezclar con algunas salsas que nos ofrece Donkey & Co. Y así es, me encantan los días sábados. ¿Saben por qué? Porque de lunes a viernes presentamos cuatro del programa, que son a Melina, Silvia, Yayo y yo. Y los días sábados también se une a nuestro equipo, Wilson, y nos trae un reportaje muy, muy interesante. Sí, sí, miren, este reportaje el día de hoy que vamos a hablar es acerca de un maestro de música que imparte su cátedra a niños sin discapacidad. Él tiene discapacidad, pero a través de esta metodología hace que los chicos se relajen y disfruten del arte musical. Veamos la nota. Buenos días, niños, paz y bien. La vista la perdí a los seis meses de haber nacido por una mala curación práctica que, desgraciadamente, por remedios muy fuertes que me pusieron en los ojos, se quemaron las retinas. Pero eso no sirvió, no fue un obstáculo para que yo pueda progresar. Yo tengo un niño que me ama, que me ama, que me ama. Tuve un gran profesor, como es el Citarayala. Él, durante los seis años que estuve, me enseñó bases, me hizo un buen músico. Bueno, la música sí me ha brindado muchas cosas buenas. Yo he trabajado en Colombia, en algunas orquestas. Trabajé acá en el Ecuador. En el Ecuador también trabajé en algunas orquestas. Bueno, Wilson, a los tiempos que estamos, nos topamos, nos vemos. ¿Qué tal si hacemos un poquito de música? ¿Qué te parece? Claro, por supuesto, Alvarito. Siempre recordar los viejos tiempos. ¡Aoy! Como ustedes habrán podido darse cuenta, él entra al aula, los niños lo reciben con mucho cariño, los niños interactúan con él, los niños siguen su ritmo, su canción, y es una persona que se ha hecho querer muchísimo. El trabajo de Alvarito es excelente. Es muy sencillo y los niños pueden entender la manera de cómo él explica, de cómo él se dirige cuando él da las clases. Muchísimas gracias a nuestro compañero Wilson Reynoso, responsable total del segmento Inclusión en Acción. De verdad, nosotros estamos encantados porque a través de él podemos conocer estas maravillosas historias. Wilson, ya vimos ahí otra de tus grandes facetas, también sabes tocar la flauta. Este chico ha sido comentarista deportivo, locutor de radio, ahora presentador de televisión. Oye, de verdad, estoy súper, súper fascinada contigo. Bueno, muchas gracias. Dicen que todos tenemos algo de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿cierto? Gracias. Pero les quiero contar algo. Que Alvarito, en verdad, desde aquí le envío un abrazo muy cordial, es una persona que ha salido a demostrar que no existen límites cuando se quiere uno superar. Y en verdad que para mí fue un gusto encontrarme los tiempos con este gran músico, gran maestro. Y como bien dice, los niños también pueden captar. Y nada mejor, a usted, amigo, padre de familia, ya se acercan las vacaciones, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Vamos a tenerlos en la casa encerrados, viendo televisión, ¿no es cierto? También podemos distraerles un poquito con los cursos de música, para que aprendan, para que puedan desarrollar su destreza. Puede ser en el piano, como puede ser cantando, como puede ser con guitarra, ¿cierto? Así es, así es. Y bueno, Wilson, nos dejaste sorprendidos en la pausa. Yo te decía, Wilson, ¿también tocas la flauta? Me dijo, también tocó la batería, el piano, algunos instrumentos, ¿verdad? Le hacemos a todo un poco. Les cuento que cuando teníamos siete años de edad, formamos parte de un conjunto musical, donde grabamos un disco de villancicos navideños. El cual, bueno, tenemos el respaldo ya digitalizado, pero me siento muy honrado de haber formado parte desde niño, de estar en todos los cursos, de estar en todas las actividades que se podían realizar en la escuela donde estudiamos. Bueno, le llamaste a tu amigo y le dijiste, amigo, te quiero hacer un reportaje, tú das clases de música y me encantaría que tú muestres esto a todo el público televidente de Café TV. Efectivamente. Lo llamé a mi amigo, hicimos las gestiones y mira, ahí está el resultado. Y para cada uno de ustedes, amigos televidentes, miren, ¿saben qué? Nada mejor que mostrar esas cualidades positivas. La discapacidad no existe. Solo está, a veces, en las personas que creemos que todo se termina, que creemos que todo se concluye. No, 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 no. No existe discapacidad. No existe. Le cuento que hay muchas capacidades ocultas que ahora las vamos a seguir mostrando aquí, por supuesto, en este segmento, Inclusión en Acción, aquí en Café TV. Pues dígalo con fuerza, a ver, Inclusión en Acción. Inclusión en Acción, aquí en Café TV. Wilson, justamente eso te iba a preguntar, es tu segundo programa aquí, el sábado pasado yo no pude estar, esta es mi primera vez contigo, y estoy fascinada, como ya lo sabes. Pero eso te quería preguntar, ¿cómo te sientes en el equipo aquí en Café TV, en este segmento? Lo estás liderando, tú eres el total responsable, como ya lo dije anteriormente, y de que haya este segmento, Inclusión en Acción, otros programas de televisión, otros canales, no lo tienen. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, primero, muy contento, hemos tenido que esperar que pasen 26 años de trayectoria en la comunicación, para poder implementar este tipo de productos, y nos sentimos orgullosos de que aquí en el Ecuador, seamos los pioneros, porque en Sudamérica no hay ningún producto como este, y aquí en Ecuador TV, estamos implementando, y le damos la tribuna abierta para que usted, amigo televidente, que quiera contarnos su historia, o que quiera que vayamos, no hay ningún problema, ustedes nos pueden contactar aquí con producción, con el canal, y aquí con gusto estaremos con ustedes, donde quiera que sea, no hay problema. Y sobre todo, Wilson, por favor, necesitamos que recalques a la gente que nos está viendo en este momento, que quizás tenga la idea de que solamente vas a hacer reportajes para personas con discapacidad visual, no, es para todas. Mira que la semana pasada difundimos un reportaje de un distinguido emprendedor que fabrica sillas de ruedas en otro segmento que también tenemos aquí en el canal, y hoy lo hemos hecho de esta manera, la próxima semana estaremos con un nuevo reportaje que para que les cuento, va a hablar acerca del deporte, vamos a hacer muchas actividades, y bueno, ya van a imaginarse como nosotros recibimos los balonazos en fin de semana. Porque está en el deporte. Oiga, el sábado pasado yo escuchaba que usted decía, no, yo soy muy puntual, me levanté temprano, pero hoy me dice que no, hoy se ha quedado dormido, se ha pegado la sábana. Mucha fiesta ayer, mucha fiesta ayer. ¿Qué le pasó? No, lo que pasa es que trabajamos hasta tarde, hoy también trabajamos, mañana también tenemos trabajo aquí en el canal, y lo seguiremos haciendo porque esa es parte de nuestra actividad diaria, donde está la noticia, donde están ustedes amigos con discapacidad, donde está el pueblo, donde están los ecotrenos, ahí estamos. Excelente, excelente, Wilson, nos llenas del corazón, y la verdad es que tú lo dijiste al inicio del reportaje, no existe la discapacidad, es algo que puede estar en nuestra mente, y lo podemos ver, y se puede ver claramente todos los reportajes que nos estás brindando, semana tras semana, así que compañero, muchísimas gracias por estar acá en Café TV, bienvenido siempre, y recuerden como les dije, de lunes a viernes hay cuatro presentadores, pero el sábado somos cinco presentadores en Café TV. Y yo quiero que Wilson vega más días, ojalá, ojalá que sí, todo depende del jefe, todo depende del jefe, un gusto para todos, y nada más que decirles a cada uno de ustedes, por favor, cuando miren a una persona con discapacidad en la calle, seamos cordiales, demos la mano para cruzar, si usted le mira a una persona que se encuentra con sillas de ruedas, por favor, no espere que esa persona se acerque a usted, déle la mano, en el trole, en el metro, existen estas rupturas de rampas, lo que no permite que personas con discapacidad podamos ascender al trole, y en muchas ocasiones nos podemos caer, por favor, déle la mano, en muchas ocasiones hemos podido palpar que los compañeros con sillas de ruedas, como no pueden subir, se quedan afuera, esperando que den la mano, y eso ha pasado, así que seamos más cordiales, recuerde que esto es parte de saber vivir, de saber conllevar una discapacidad, y saber ser ecuatorianos, porque aquí todos nos damos la mano, ¿cierto? Así es, así que ese es el mensaje que les damos el día de hoy, y que disfruten un rico fin de semana, y espero mi taco, Inclusión en Acción, señores, y bueno, Wilson aprovechó y hizo un llamado también a las autoridades, queremos que también sean parte de este segmento, y qué tal si empezamos a corregir esos pequeños errores que tenemos muchas veces en las obras públicas, Vamos entonces con Yayo, que por favor hay que entenderlo bien a Wilson y a todos nuestros invitados, queremos burrito Yayo. Ahí está ya preparándose señor Wilson su taco, y como usted mismo lo dice, señores, hay que aprender a ser mejores personas cada día, debemos tener un mundo inclusivo, señores, todos venimos y vamos hacia el mismo lugar, todos somos iguales, así que como dijo Wilson, si vemos una persona con algún tipo de discapacidad, pues seamos cordiales, ayudémosles. Pero bueno, señores, mucha atención para toda la gente de Quito, o también de otras ciudades que están visitando Quito, la Feria Edu Valles 2017, es la primera vitrina educativa y recreacional de entrada libre, dirigida a las familias de Quito y sus valles, los expositores son importantes instituciones educativas, como centros de desarrollo infantil, colegios, universidades, y muy interesantes centros de entrenamiento y capacitación, la entrada es gratuita, señores, esto se va a realizar en la avenida Río Zamora, y San Juan de Dios, en el complejo deportivo Liga Valles, sector Playa Chica de San Rafael, este sábado, hoy 24 y mañana 25, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, recuerde, entrada libre, Edu Valles Feria 2017, tenemos las imágenes también para un saludito especial, ¿me confirman? Sí, muy bien, mañana domingo 27 de junio queremos adelantarnos saludándole en el día de su cumpleaños a la señora Vanessa Cortés de Burgos, de parte de su esposo Marcelo Burgos, sus padres Bayron Cortés, Genoveva, Pavón y hermanos, le desean un lindo día y que lo disfruten en grande, que todas las bendiciones del Todopoderoso, siempre le cuide, le bendiga, abrazos y cariños también de parte de toda su familia, señores, vean esa, alguien me puede hacer una toma, quédense ahí quietos ustedes, vea eso, poncha acá, poncha una abiertita acá, aquí, aquí una abierta, vea eso, como me están dando luz, y se hizo la luz, con los celulares, no se los ve, ahí están, ahí están, muy bien señores, entonces, ¿con qué nos vamos? Con Así se hace, porque a Marina Espinosa también visitó una fábrica de medias nylon, ¿usted se ha preguntado cómo se realizan las medias nylon? Ni idea, pero aquí en el reportaje usted va a aprender, vean. ¿Qué es una fábrica que nace en 1963 en el Ecuador? Empezó con 10 personas y 11 máquinas, y se dedicaba en esa época específicamente a la producción de medias nylon. La materia prima para convertir el nylon en hilo, es justamente un polímero derivado de petróleo, y en el proceso de conversión de este polímero en fibra, lo que se hace es elevar la temperatura del polímero, vienen básicamente sacos en pepas, en el momento en el que se eleva la temperatura de este polímero, después lo que se hace es sacar fibras de este material, y luego se lo enrolla en las bobinas, y es el hilo de nylon clásico que tú conoces, que tiene además distintos grosores. Una vez que tenemos el nylon en bobinas, lo pasamos a la parte de confección, en donde están máquinas automatizadas que cosen la prenda, que tejen la prenda, esto se hace sin intervención del hombre, ya es todo un proceso automatizado, y se hace también sin costuras, esa es una parte muy importante, porque las prendas en ingesa se tejen sin costuras, con una tecnología que se conoce como simples. Una vez que se confeccionan las distintas partes de las medias o de las prendas, pasan a un proceso de confección, en donde se unen, después de esto a un proceso de tinturado, en donde se colocan los distintos colores que uno quiere tener en las prendas, después vamos a un proceso del etiquetado, después se colocan las prendas en cajas, y quedan listas para enviar a la bodega, o para enviar a los distintos canales, ya sea locales o internacionales. Fábrica ecuatoriana en ingesa elaboran 120 mil medias diarias, como pueden ver aquí, ya están listas para usar. ¿Qué es el consumo de medias nylon? Inclusión de los años y con el paso del tiempo, nosotros hemos notado que el consumo a nivel mundial de las medias nylon ha bajado, eso nos llevó a pensar en nuevas alternativas para generar otro tipo de productos. Teniendo toda la tecnología desarrollada para la confección de medias nylon, ya estaba el activo principal, que era justamente la fábrica, el personal, los años de experiencia, y hoy por hoy esa tecnología de punta incorporada, que nos permite fabricar estas prendas deportivas de primera calidad. Aquí básicamente se hace todo lo que es ropa deportiva, tanto leggings como camisetas, ropa interior, boxer de hombre, de mujer, brasieres, y muchas cosas más. Está hecho del mismo material que las medias, entonces está hecho de nylon, mezclado con lycra, en el caso de las camisetas deportivas están hechas solo 100% de nylon, y de ahí vamos creando varios tipos de hilos para lograr diferentes tipos de producto. Entonces se mezcla poliéster con nylon, lycra con nylon, y ahí vamos a obtener diferentes texturas de hilo y colores. Tenemos capacidad de producir 250.000 prendas. Es un exportador de prendas de distinto tipo a nivel mundial, distintas cadenas que son muy importantes, por ejemplo en Estados Unidos está Walmart, en México está Coppel, exportamos también a Bolivia, a Chile, a Perú, a Colombia, hay un sinnúmero de países, está el grupo de Zara en España. Nosotros es un orgullo el poder contarles a ustedes y a través de sus cámaras a los ecuatorianos que tenemos una fábrica tan grande con una calidad de primera y que se está consumiendo hoy por hoy a nivel mundial. Y adivinen quién llegó en avión, pero así. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Nuestros la de inmediatamente desde Cumbaya, todo por el burrito, pero ven, sí cumplieron los chicos, así que muchas gracias. Es que le mandé mi helicóptero, le mandé mi helicóptero. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, ya! ¿Prestará? ¡Prestará! Lo que más lo burro, ¿eh? Será que me embate. Ya, bueno, ahí está. 9.57, alcanzamos a mandar, Elzo. ¿Producción? Sí, tenemos, tenemos. Dijo reportero urbano. El reportero urbano de esta semana quiso mostrarnos un deporte totalmente diferente y sin duda el objetivo era darle un fin diferente al uso de las armas. No un fin violento, sino un fin de concentración, disciplina y trabajo en equipo. No te pierdas a continuación el reportaje urbano de la semana. ¡Vamos! 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 Apex es una empresa dedicada al uso de todos los que son deportes de precisión como el airsoft, la arquería, el tiro práctico para el fortalecimiento de los valores de las familias y de la juventud en general. Nosotros aportamos en diferentes ángulos a la sociedad. Primeramente, ayudando a los jóvenes a tener una actividad sana, llena de compañerismo, al mismo tiempo de poder aportar, por ejemplo, a hombres, a mujeres, a diferentes personas con cursos y una manera diferente de poder liberar el estrés. Primordialmente, creemos, es desatanizar las armas como una herramienta de violencia, sino también como una herramienta de superación personal, ya que muchos deportes de precisión requieren concentración, requieren enfoque y mucha disciplina para poderlos ejercer de una manera apropiada. En el curso vacacional vamos a enseñar todo lo que es airsoft, vamos a enseñar lo que es arquería, lo que son primeros auxilios, lo que viene a ser defensa personal, lo que viene a ser supervivencia básica para justamente que los niños comiencen a apreciar todo el mundo que tienen afuera. Y bueno, esta fue mi experiencia aquí en Apex, me pasé increíble, cada actividad estuvo súper cool y nada, gracias muchachos. Sí, y recuerda que Apex se adapta a tu necesidad. Y tenemos cursos vacacionales. Claro, tenemos cursos vacacionales del 17 al 29 de julio, para niños y niñas de los 11 a 17 años. Yo encontré mi alma Apex, y tú, ven y encuentra la tuya. Mesa, mesa, mesa que más aplaudan. Les tengo un dato interesante sobre el reportaje que vimos y les voy a dar el número de contacto porque próximamente van a abrir un curso vacacional. Como les dije, el fin de esta institución es fortalecer el ejercicio, el emprendimiento y el trabajo en equipo, y sobre todo de la disciplina. Entonces, si quieren saber más acerca de Apex, tienen que comunicarse al 2-224-6378. Voy a repetir el número, 2-24-7378. En las redes sociales igual vamos a poner este contacto. Se abre un curso vacacional muy interesante. A quien del niño no le gustaba estar ahí disparando y corriendo y toda la cosa, entonces va a estar bacán, va a estar bacán. ¿Desde qué edades del curso, sabes? La edad, desde los 8 años en adelante para niños y niñas. Así que pilas de ahí a todas las personas. Perfecto. Señores, nos despedimos. Gracias por la sintonía. 10 de la mañana. Se acabó. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo para Juan Carlos Morán, la persona encargada de manejar siempre las redes sociales del canal, Community Manager. Un abrazo, feliz cumpleaños al señor Juan Carlos Morán. Feliz fina semana. Chao. Sala, 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 Sala. ¡Ya tú sabe, ya tú sabe! ¡A la mañana me pone bien! ¡Se dev Klima al º ох었습니다! ¡Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan, que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti. Se hacen de ti Si pudiera ilustrarlo de alguna manera Te haría un celotipo sexy Con el sol cayendo Y miles de estrellas Como tú sabes que vimos Te acuerdas